Si quieren tomar cerveza, un trago de vino y otro de alis Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Si quieren tomar cerveza, un trago de vino y otro de alis Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen, todo lo paga Roberto Ruiz Cuando llega a las cantinas Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Cuando llega a las cantinas Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El preferido de las muchachas Y es el trago que me gusta a mí Y es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz Y es el trago que me gusta a mí Y es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen Todo lo paga Roberto Ruiz